Música Buenos días comandantes, llegó el marcador de esfuerzo titánico tal y como lo habíamos dicho la semana pasada Y bueno la puntuación no está tan elevada, 25 mil puntos es algo que se puede alcanzar bastante fácil Bueno si se tienen los recursos necesarios ¿no? Bueno y espero que esta vez no nos vuelva a salir una orcan Aquí está la puntuación que vas a recibir dependiendo del upgrade que le des a los pilotos de tus titanes Y bueno en este video más que nada quiero enfocarlo en cuáles son los pilotos que te convienen dependiendo del titán Y cuáles serían las habilidades o por lo menos que aprendas a cómo hacer una selección que funcione para el tipo de titán que estés utilizando La máxima puntuación aquí es de estos 4 mil puntos y esa es una destreza que te cuesta un token de upgrade Así que espero que no los hayan desperdiciado durante la semana Si eres una persona que sigue los marcadores te recomiendo que siempre dejes los pilotos de tu titán Cuando llegues a estos niveles ya que son un poquito más costosos y que también reciben una mayor cantidad de puntos Pues que los dejes precisamente para cuando lleguen los marcadores Mi selección para este titán fueron durabilidad, daño y reparación Porque es un titán pues bastante reciente pero débil Hay que utilizarlo con mucho cuidado y necesita muchas destrezas de durabilidad para resistir los ataques de los enemigos Y aquí como puedes ver conseguimos 320 puntos simplemente con subir Uno de los niveles de la destreza, ni siquiera fue la destreza completa Si tienes el Rook yo te recomiendo que consigas a la piloto Nisa Riggs Porque es ella quien verdaderamente desata su poder Lamentablemente para los titanes un poquito más atrasado pues no viene un piloto específico dirigido a ellos Así que puedes utilizar como comodín al piloto Yang Li Pero para los titanes que vienen con un piloto equipado con destrezas que van dirigidos a ellos Es sumamente importante que consigas el piloto que realmente va con él Hay muchísimas ofertas pero por eso les digo siempre que vayan Si es que ustedes compran dentro del juego Vayan preparándose con tiempo para enfrentar estos marcadores que se repiten cada mes Porque los días como hoy si es un marcador donde necesitas utilizar mucho Memorium No va a haber ninguna oferta como las que se ven durante toda la semana Que a veces te dan 12.000 piezas de platino por el equivalente a unos 3 dólares De todas formas si vas a trabajar con tus pilotos pues quiero darte una explicación dependiendo de cual sea el titán O por lo menos cual sea el estilo de titán con el que estés trabajando Si es un titán tanque pues te recomiendo que te enfoques en muchas destrezas de durabilidad Pero por favor evita seguir destrezas que te cuesten O sea si necesitas cumplir con ciertos requisitos como que los enemigos tengan tres o más balizas O si son destrezas que te añaden velocidad pero te quitan durabilidad Intenta evitarlas a toda costa En el caso de mi luchador estas son las destrezas que yo escogí para él Y bueno son destrezas de durabilidad Tienen el mismo nombre sin importar cual sea el titán al que se las vayas a seleccionar Así que pues intenta reconocer estas destrezas donde las veas Porque son destrezas extremadamente buenas Que no tienen ningún tipo de ataduras o condiciones Y encima de esto pues la combinación de estas destrezas funciona de una manera perfecta Y pues desata el potencial completo de este titán Durabilidad con los titanes que son así tanques Durabilidad, reparación y daño Este luchador viene con una tradicionalista que añade durabilidad al titán Pero no te la recomiendo en absoluto porque vas a perder alguna de las habilidades del robot Y eso no es conveniente Para Rook te recomiendo que consigas a la piloto Nisa Riggs Que reduce en dos segundos el tiempo de espera Desde que rompes el escudo físico del titán hasta que se regenera Y además tiene otras dos destrezas que una vez que las liberes Te van a ayudar muchísimo en el campo de batalla Esta combinación de destreza que estás viendo aquí Es la combinación definitiva Esto nos tomó mucho tiempo, mucha discusión Con pilotos de los mejores a nivel del mundo Muchas pruebas, mucho ensayo Y te puedo asegurar que esta es la fórmula que va a convertir tu Rook En una máquina prácticamente indestructible Bueno, esto es la combinación de los módulos Y que le des tiempo de que comiencen a funcionar Ya has visto los videos que hemos subido Donde este Rook acaba con 3 o 4 newton Y también con cualquier otro titán que se encuentre en esa partida Hay muchas personas que me han estado preguntando Pues aquí tienes la combinación definitiva de destrezas Que lo van a hacer casi indestructible Ahora con el Indra Este titán es un poco diferente Y siempre le hice la recomendación Porque este titán A pesar de que hay titanes que tienen mucha resistencia Mucha durabilidad Y que son capaces de manejar muchísimo daño Este titán tiene la capacidad De evitar el 100% del daño que le está entrando Muchos me han estado preguntando Que si viene un piloto con una tercera habilidad para el Kraken Y bueno, yo supongo que ya ellos van a empezar a sacar versiones Ultimate Pero como estuvieron viendo este fin de semana en el test server Pues ya salió el Ao Min Ultimate Y lo viene por ahí dentro de las próximas actualizaciones Pero esta habilidad Bizapana Que es la segunda habilidad de este robot La habilidad secundaria La puedes conseguir una tercera básicamente Seleccionando la destreza Clever Survivor No es que te añade otra habilidad adicional Pero si tu titán cae a un 30% de durabilidad Activa la posibilidad de volver a utilizarla Así que no es tener la tercera habilidad ahí disponible siempre Pero si tu titán se ve en una situación crítica Pues recarga esa habilidad La puedes usar nuevamente Asegúrate de que sea la que dice que activa la habilidad secundaria Porque también hay una para el lazo Pero eso no te va a ayudar mucho en una situación crítica En el caso de este titán yo te recomiendo que busques destrezas Que vayan dirigidas al daño Que le den el potencial de eliminar a tus adversarios mucho más rápido Velocidad para poder llegar hasta la zona cercana a tus enemigos Eso es lo que lo hace tan poderoso La capacidad de evitar el daño Y de liberarse de ataques orbitales Que contengan cualquier tipo de efecto gravitacional Esta destreza te la da por default T4 Al igual que la de Bill Secker Así que si estás cambiando alguna destreza Puedes escoger cualquiera de estas dos Y ellas van a venir directamente ya T4 por default No tienes que invertir platino subiéndolas de nivel Las de reparaciones quizá Wonder Worker Porque las demás La puntuación que te da de reparación Intenta conseguir aquellas que te dan un porciento más elevado Velocidad sin restricciones Reparación Esta de mecánico persistente es bastante buena Ya ves que esta de mecánico saqueador Te exige que conquistes una baliza para comenzar esa reparación Esto sería invertir memoriam en destrezas Que te van a funcionar solamente en algunas situaciones dentro de la batalla Selecciona cualquier habilidad que no te tenga este tipo de condiciones Si te dice que te aumenta la velocidad y punto Perfecto Pero si tienes que sacrificar durabilidad o el daño de tus armas Pues mira mejor déjalo así Porque estas destrezas podrían terminar por anular el beneficio que estás recibiendo De cualquier otra destreza Velocidad y daño serían las más importantes para Indra Reparación también Yo no te recomiendo nunca que escojas destrezas que vayan dirigidos a cierto tipo de armas La bajara es un arma muy poderosa Pero el problema con estas destrezas es Que si cambias las armas de tu titán Van a quedar completamente inservibles Esta última es buena porque aumenta el daño del lazo Y el lazo hace bastante daño Ya con esta otra habilidad sería todavía más fuerte Definitivamente guerrero terco Cuando tu robot cae a 30% Activa un sistema de puntos de defensa Que te van a ayudar a mantenerte de pie por unos segundos Y vas a poder acabar definitivamente por tu enemigo Y si tienes la habilidad de Clever Survivor Pues puedes utilizar la habilidad secundaria Y salirte de cualquier problema que tengas en ese momento Así que cuando los titanes sean tanques Durabilidad, reparación Y si te queda espacio, daño Si son titanes como por ejemplo el Charanga Que es un titán sniper Ponle todo el daño que puedas Porque no vas a estar tan expuesto a el daño Pues que van a estar haciendo tus enemigos Lo mismo pasa con el Newton El Newton es bueno que tenga habilidades de durabilidad Pero no son completamente necesarias No te recomiendo que lo uses con Tonant y Fútbol Tres de estas armas no son tan poderosas No te van a funcionar muy bien Mejor utiliza el poder de las armas como la Bahara O las congeladoras que acaban con un enemigo súper rápido Estas son las destrezas que yo escogí para mi titán Newton Y si tiene durabilidad Tiene algo de velocidad Y pues daño No las puse full daño como lo haría con el Charanga Porque es un titán sniper relativamente débil Que tiene armas de largo alcance Pero todos sabemos que pueden recibir un nerfeo en cualquier momento Y esa habilidad que tiene de elevar a los enemigos puede resultar extremadamente útil Si vieron el video utilizando este titán con las armas dobladoras se desempeña muy bien Y me gusta utilizarlo en una manera un poco más cercana Aquí estoy utilizando un token para ascender la destreza de este piloto Que la tuve por tanto tiempo en espera Si han seguido mis videos Notarlo Número 1 Porque no pensé que la habilidad choke necesitara todavía 20% más de tiempo Con los enemigos en el aire Ahora quizás convenga por si acaso le dan algún nerfeo a la habilidad Y segundo porque estaba esperando el marcador del Fenrir Así que un poquito de paciencia paga Porque ahora con un solo token de upgrade Acabo de recibir 4.000 puntos para ese tablero Que es de 25.000 Ya tenemos un gran camino recorrido Así que pues depende de lo que quieras hacer Lo puedes poner full daño Y atacar con armas tonal y full guard a una gran distancia Pero si te vas a acercar más a la batalla Entonces sí Ya necesitas durabilidad Esto tampoco es que haya tantas destrezas de daño La mayoría de ellas también tienen requisitos Así que no vendría nada mal escoger durabilidad Pero bueno La selección de las destrezas de tu piloto Es totalmente relativo a la manera en la que te gusta jugar Eso prefiero mejor explicarte Cómo seleccionarlas dependiendo de tu estilo de juego Cuáles son algunas que valen la pena Definitivamente llevar en cualquier piloto Pero si de todas formas quiere algo más específico Pues puede buscar cualquiera de mis videos tutoriales Dedicados a los titanes Que al principio de cada video Es lo primero que enseñamos Excepto el del Kraken Indra Que todavía estamos trabajando con él Pero mira 4.000 puntitos Ok Solamente con un token de upgrade Aparte del Indra Que estaba esperando precisamente este marcador Para preparar completamente la papeleta De este piloto Y poder ofrecerte un resultado más completo También estoy trabajando en el Ether Aunque si ya empezaron a hacer las ediciones últimas De los titanes también Pues si yo fuera tú esperaría un poquito más Pero definitivamente Hay que tener los pilotos bien Los titanes sin piloto No tienen ninguna posibilidad Delante de un titán que sí tenga piloto Así que si tienes la oportunidad Ve consiguiendo Comienza a trabajar con él Y si no estás detrás del marcador De todas formas Ahí tienes una recomendación De cómo hacer la selección De las destrezas que quieres Para tu titán Para resultados específicos No te preocupes Que durante esta semana Voy a estar sacando entonces de nuevo Algo un poco más actualizado De cada uno de ellos Y cuando complete el Kraken Y el Ether Pues te traigo los resultados Dependiendo de cómo se desempeñe Si necesitas ayuda Para seleccionar las destrezas de tu piloto No tengas miedo en dejarlo en los comentarios Te voy a dejar el link del grupo de Whatsapp En la descripción de este video Y ahí siempre pues yo entro Te trato de entrar Todas las veces que puedo durante el día Si puedes conseguir mi contacto Y escribirme directamente Para ayudarte con esto Pero también hay muchísimos chicos Que están ahí disponibles Que tienen experiencia Y que te pueden ayudar De momento ha sido todo de mi parte Por favor déjame tu like Que eso me ayuda muchísimo A que el algoritmo de YouTube Recomiende nuestro canal Y me ayudas también Si te suscribes Para que podamos conseguir herramientas Para poder preparar Todas estas cosas Que ustedes necesitan saber Mientras más crezca el canal Más fácil voy a poder Pues obtener herramientas Y completar Las cosas que a ti te gustaría conocer Antes de tomar tus decisiones Y pues también podemos participar De esos sorteos semanales Por parte de Pitsonic De momento ha sido todo de mi parte Espero que esta información Te sirva Hasta mañana Bendiciones Te sirva by